Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Muevete chiquita, muevete, muevete Muevete mamita, muevete, muevete Muevete chiquita, muevete, muevete Que tal movida, tilda salva tierra Zombia quispe con no Muevete chiquita, muevete Ese zapateo, siga zapateando Mueve la cintura Ese zapateo, siga zapateando Cuatro producciones La marca más humilde del Perú Muevete chiquita, muevete 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 Gracias.